¿Qué es la satisfacción y la humildad? 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 La humildad territorial de España, la defensa de nuestras fronteras frente a aquellos que quieren socavar nuestro orden político. En segundo lugar, y vinculado a ello, es la noticia de la semana, la cumbre de la OTAN en Madrid que se va a desarrollar los próximos martes, miércoles y jueves. Con una cuestión fundamental que está encima de la misa y es la necesaria integración de forma expresa en el Tratado del Atlántico Norte de la protección de todos los territorios españoles, que no están en Europa, en el sentido físico del término, y sustancialmente o fundamentalmente, claro, está Ceuta y Melilla. Cualquier otra cosa, cualquier otra conclusión que no pase por una modificación del tratado en esta cumbre de la OTAN será un fracaso de la política nacional del señor Sánchez. Por supuesto que hay que recordarle ahora al señor Sánchez, y estaría muy bien que los otros líderes políticos recordasen al señor Sánchez esas declaraciones de hace unos pocos años en las que decía que consideraba que el gasto en materia de defensa era una cosa innecesaria, que había que suprimir el Ministerio de Defensa y que el gasto militar era innecesario. Eso lo decía cuando quería ganarse el apoyo de la extrema izquierda y de los separatistas de la anti-España, pero vamos nosotros también a recordárselo. Para Vox, esta cumbre de la OTAN es realmente relevante y es necesario que se alcancen determinados objetivos. En primer lugar, que de ese nuevo concepto estratégico de la OTAN haya un reparto equitativo de las cargas, de los cargos y de las responsabilidades en el seno de la organización militar. Y por tanto, que España adquiera los compromisos y asuma sus compromisos, tanto en el incremento del gasto militar respecto del Bruto Interior Bruto, así como en las responsabilidades militares en todas las acciones que desarrolle la OTAN y que sean concordes con los intereses nacionales de España y, por supuesto, también en los cuadros de dirección de la propia organización militar. En segundo lugar, es necesario que se atienda a la necesidad de responder desde el punto de vista militar a las nuevas realidades derivadas de las nuevas tecnologías y de esas guerras tecnológicas necesariamente. En tercer lugar, adaptarse a la nueva realidad, no solo a la situación de Europa, Rusia y la Europa del Este, sino muy especialmente confrontar con China. Y es necesario que se fije con claridad la posición de la OTAN y de todos los miembros de la misma. El más importante para España, sin duda, y es que la frontera sur de Europa, el Magreb, el Sahel, las necesidades operativas de defensa de España y del resto de naciones europeas, se reflejen en ese concepto estratégico de la OTAN, algo que no se hizo en el concepto estratégico del año 2010 en Lisboa. Quinto, y no por ello menos importante, dejarse de pamplinas ideológicas, dejarse de que se incluya en ese concepto estratégico lo de el efecto del cambio climático por consecuencia de las acciones en materia militar. O la OTAN 2030, la inclusión de la perspectiva de género en las operaciones militares, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cualquier otra cosa, cualquier documento que incluya esas referencias y que no destaque lo que realmente es importante, que es defender la vida, la libertad, la integridad territorial y la soberanía de los miembros que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene que merecer el reproche y el rechazo del sentido común de los españoles. Y por tanto, y con esto concluyo, la necesaria modificación del artículo 5 y concordante del artículo 6 del Tratado de Adhesión de España a la OTAN. Hoy, algún medio adicto al régimen, adicto en el sentido casi físico, de adicción física, adicto al régimen, decía que en la cumbre de la OTAN se protegerán Ceuta y Melilla. No, no, lo que no nos vamos a dar por satisfechos es con que en la nota de prensa del gobierno de España se diga que no sé qué o que en el documento este de concepto estratégico se haga una referencia genérica a la soberanía y a la integridad de los Estados miembros. Por supuesto, solo faltaría. Queremos que haya un compromiso firme en esa cumbre de la OTAN de modificación unánime del Tratado del Atlántico Norte para incluir a Ceuta y a Melilla. Y cualquier otra cosa, por supuesto, merecerá nuestro rechazo. Quedo a su disposición. Buenos días, don Jorge. Soy José Antonio. Bien, le voy a hacer una pregunta que me traía preparada, pero que usted ya me la ha medio respondido. Bueno, la verdad es que usted empezó la pregunta diciendo, le voy a hacer una pregunta que usted ya me ha contestado, lo cual yo podría ahora decir, pues ya tendría por respuesta efectiva. ¿Usted cree que a los países aliados les importa un pimiento Ceuta, Melilla y Canarias? Punto uno. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es que dice usted que la Armada defienda nuestras aguas territoriales y nuestras costas. Al mismo tiempo que se estaba pasando lo de Melilla, dos pateras estaban llegando a la isla de Lanzarote y nadie se lo impidió y otra a Fuerteventura y nadie se lo impidió. Y yo le pregunto, como representante del pueblo, es lo siguiente. Armada, ¿qué armada? Una que tiene un único submarino en pruebas, en lugar de los 16 mínimos que marca el proyecto nacional. Una que para cuatro fragatas en la zona del Mediterráneo tiene dos tripulaciones, porque no hay gente. ¿Cómo valorar usted el que no tengamos Armada? No que no defienda nuestras costas y que no nos la tengamos. Hay dos cuestiones. Una, el gobierno de España desde que entra el señor Sánchez. Esto lo hemos reiterado, es la ruina, es la miseria y también en el ámbito de la defensa militar y de la protección de las fronteras. Por lo tanto, eso hay que denunciarlo y hay que exigirle las responsabilidades. Y luego hay otra cuestión de más largo alcance y es que, por desgracia, los gobiernos de España a lo largo de décadas no han tenido interés ninguno en potenciar el ejército, nuestras capacidades operativas de defensa. Por lo tanto, evidente. Con lo poco que tengamos, hay que defender nuestro mar territorial. Con lo poco que tengamos, hay que realizar las intercepciones de las barcazas que intentan entrar en nuestro mar territorial, que es algo perfectamente legítimo desde el punto de vista del derecho internacional y perfectamente legítimo desde el derecho comunitario europeo. Más aún, Grecia lo hace habitualmente frente a los intentos de entrada masiva desde las costas de Turquía. Y lo hace, como se decía antes, con la ley en la mano, con las directivas en la mano. Por supuesto que tenemos todo el derecho a defendernos. Por supuesto que nuestra armada tiene todas las capacidades jurídicas y operativas para impedir que entren de forma ilegal en nuestro territorio aquellos que no lo hacen por los pasos habilitados al efecto, con la documentación al efecto. Si es que no hay más que discutir. Lo otro es buenismo y ya he dicho que no es una cuestión de derechos. Hay que empezar a apartarse de esta teoría masiva de los derechos que reconoce derecho a cualquiera que está intentando. Sí, hola, buenos días. ¿Cree que la cumbre de la OTAN va a concluir con el cumplimiento de alguno de los objetivos que ha marcado? Pues soy escéptico. Soy bastante escéptico. Porque lo cierto es que en el último concepto estratégico del año 2010 ya aventuraba todas estas realidades y no se reflejaron. Es decir, la situación de guerra híbrida en el norte de África, la utilización, por ejemplo, de la inmigración como un elemento de combate en las fronteras de Europa era algo ya real y denunciado en el año 2010 y, sin embargo, se excluye. Creo que sí que va a haber una referencia explícita a China porque Estados Unidos, por supuesto, va a exigir esas referencias explícitas y va a haber un especial interés en el cual nosotros compartimos que es la defensa de las fronteras de Europa del Este por nuestra solidaridad europea con Polonia, con Lituania, con Letonia, con Estonia, con Hungría, por supuesto, que son las fronteras exteriores de Europa en el Este y, por tanto, nosotros vamos a apoyarlo. Pero es tan frontera esa Europa del Este como lo es la frontera sur y, por tanto, me genera bastantes dudas que, efectivamente, se pueda llegar a ese consenso necesario. Pero esto solo se debe exclusivamente a la errática política internacional del gobierno de Sánchez que prolonga una errática política internacional en los gobiernos anteriores, por supuesto. Le voy a poner un ejemplo. Se puede estar o no de acuerdo. Pero la política internacional de Polonia es permanente en el tiempo y, por tanto, esa posición de permanencia en el tiempo, en una posición y la defensa en todos los foros internacionales, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de la OTAN como en el ámbito de cualquier organización internacional, hace que la posición de Polonia se adquiera y se defienda. Por parte de sus socios. Pero cuando el propio gobierno de España no defiende los intereses estratégicos de España como nación, vamos a esperar que otros estados extranjeros lo hagan. Pero, vamos, yo voy a rezar porque la cosa vaya bien. Ahora, confianza en este gobierno es cero. Y, en segundo lugar, desde el punto de vista de la coherencia política, quería pedirle una valoración acerca de que ayer, en menos de 24 horas, se celebraran dos manifestaciones de una parte del gobierno contra la otra. Una fue por motivo de que estaban en contra de la OTAN los socios de Sánchez y otra fue porque pedían la disolución de las fronteras en Melilla, por la mañana y por la tarde. No sé si cree usted que son motivos suficientes para romper un Ejecutivo. Muchas gracias. Para romper el Ejecutivo hay muchísimos más motivos que esos dos en concreto. Eso pone de manifiesto, por supuesto, que la anti-España está dentro del gobierno de España. Porque está Bildu en la dirección política de la nación, lo dijo el señor Otec. Por tanto, los intereses de España en la frontera para defender nuestra soberanía y nuestra integridad territorial y para defender nuestras operaciones y capacidades militares, pues, evidentemente, no son de interés para Podemos ni para los partidos separatistas que conforman el gobierno, formal e informalmente. Por tanto, en una situación normal se le exigiría dignidad al presidente del gobierno. Pero es que el presidente del gobierno es un sujeto, repito, que el otro día con toda la tranquilidad, mirando hacia abajo porque no está convencido, pero incluso dijo esa inhumanidad de que le parecía muy bien que hayan 23 muertos en la valla. Es un sociópata, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. Y no llega a la querella, por decirle esto. Es un tipo peligroso, un tipo que carece de escrúpulos y carece de sentimientos. Entonces, ¿se puede permitir el lujo de estar en un gobierno en el que la mitad del gobierno monta manifestaciones en contra de la supuesta política de España? La segunda pregunta, ¿si definiría la OTAN como un brazo armado del globalismo? Pues, hombre, respecto de la primera cuestión, no podría definir a la OTAN como el brazo armado del globalismo. La OTAN es una organización internacional que tiene su origen, su génesis, su finalidad y que ha ido adaptando sus necesidades estratégicas a la realidad de un mundo cambiante. Es más brazo armado del globalismo todos los CEOs de esas grandes corporaciones americanas que dicen que les van a pagar los viajes a las trabajadoras que quieran abortar a otros estados donde se permite el aborto, pero sin embargo no les suben los sueldos a esas mismas mujeres o a los hombres que trabajan en su empresa y no les reconocen la libertad de pensamiento dentro de la propia empresa. Eso es más brazo armado del globalismo y las ONGs abortistas, globalistas y las ONGs que animan al proceso inmigratorio violento y global. Eso es más el brazo armado del globalismo. Otra cosa es que, por supuesto, y ya he señalado cuál es lo que para nosotros debería ser ese concepto estratégico de la OTAN, la OTAN tiene que adaptarse a unas realidades militares, a unas necesidades operativas de sus estados miembros y, por supuesto, rechazar la perspectiva de género de las operaciones militares. Y la OTAN 2030. Eso hay que rechazarlo. La OTAN 2030. Eso hay que rechazar la perspectiva de género de las operaciones militares.